y ya tenemos a Alex, Alex con Alex y mi mamá me preguntaba siempre como que mira que vas a estudiar cuando salgas tuve que dormir en la calle, pasé hambre cuando nos estamos bañando es como que cuando empezamos a pensar las cosas sabes lo que yo tanto soñé, ahora lo estoy viviendo a veces sacan canciones con una letra un poquito subida de tono mis canciones son un poco fuertes a la hora de la letra en cuestión a tú sabes que uno es medio loquito que viene de bar mi estilo es hablar de sexo, hablar a la mujer también del romanticismo, del sexo ahora tú te acabas de casar también ella que dice cuando compones esas canciones que pueden ir un poquito más allá tienes celos, te dice papi no, eso no, ahí no quieren que me caiga, quieren que me hundiga, voy pa' encima pues mira, 3AM fue un proyecto que yo quería hacer hace tiempo y que no encontraba el momento perfecto para hacerlo ahora la mayoría son colaboraciones tú estás agarrando las fanáticas de un artista más la del otro ustedes ni se juntan y obviamente pues les voy a hacer más números me encanta, me encanta ir a Panamá y comer ceviche con Sej, con BCA, con JD mismo, con los muchachos, con Rike, con John es Divertido de verdad, con Dimao Floker de Panamá también Dímelo mi gente, un saludo a mi gente de Tu Mañana y no se pierdan la entrevista por aquí Yeah Se puso más linda Más chula, más linda Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como bella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más culo su buce No hay ninguna como bella